Hoy concretamente lo que hacemos es dentro del pilar de la movilización convocar a ciudadanos, a empresas, a administraciones, a ayuntamientos para que al unísono digamos que aunque no sea nuestra basura no hayamos sido nosotros los causantes de arrojar esta basura sí que es nuestro problema y que no es solo un problema estético sino que es un problema ambiental por lo que 970 puntos en toda España se congregan hoy con el único objetivo común de alzar la voz y decir que esto es un problema que nos preocupa y limpiar los espacios naturales cercanos. La importancia de esto es que estos 17.000 voluntarios somos de toda índole, de empresas, de la administración, de organizaciones de todo tipo, voluntarios, gente normal y corriente que creemos en esto y que creemos que concienciar es muy importante esto es un pequeño gesto, el metro cuadrado contra la basuraleza pero lo importante es que nunca más lo tuviéramos que hacer. Y ya por último, ¿qué soluciones a gran escala se pueden adoptar? Pues el pequeño gesto de cada día de bajar nuestros residuos de reciclar en casa, de separar en casa nuestros residuos y de bajarlos al contenedor con ese pequeño gesto y también con el gesto de que cuando salgamos al campo lo que nos llevemos, nos lo traigamos y lo echemos al contenedor correspondiente pues con eso ya estamos contribuyendo a cuidar de nuestro planeta. Gracias. Gracias. Más información www.crita.org.es Gracias por ver el video.